Desde que nacemos, la vida está llena de patrones que se repiten una y otra vez. No podemos cambiar el mundo, pero sí hacerlo un poco mejor. No podemos cambiar el mundo, pero sí hacerlo un poco mejor. No podemos cambiar el mundo, pero sí hacerlo un poco mejor. No podemos cambiar el mundo, pero sí hacerlo un poco mejor. No podemos cambiar el mundo, pero sí hacerlo un poco mejor.